Un fuerte abrazo por el encarto, por favor. Bueno, buenos días a todos. Qué alegría ver a tantas personas ya a esta hora. Cuando llegué a la tarde a las 8.50 estaba desocupado el motel. ¿Qué les vengo a contar hoy? Bueno, los organizadores me dijeron, Alejandro, no más bioseguridad. Sabemos que trabajas en esto y que te fascina, pero aprovechas el espacio para contarnos otras cosas. Les voy a contar un trabajo que hice en el Doc Brown en común con la empresa de terreno por suscripción, por cables. Este es un trabajo que hemos hecho dos años y un poco. Todos los resultados son utilizando datos reales. Y en particular, aplicamos unos algoritmos que yo trabajé en mi estudio doctoral sobre cost-sensitive machine learning para detección de deserción, para el análisis del chart. Entonces, les voy a contar, vamos a terminar. ¿Qué es el chart o de terreno? Yo quiero saber, de mi culto de clientes actuales, cuáles son los que mayor probabilidad tienen de irse. Esto puede suceder, típicamente, por dos cosas. Aquellos que se van voluntariamente. O bueno, o porque mi competidor les hizo aquella oferta que no podía restar y entonces se me van. O tengo aquellos que se van involuntariamente. Ya sea, ¿por qué? Porque se les olvidó pagar. Y entonces los termino sacando. ¿Por qué hago la diferencia? Porque en mi base de datos, yo tiendo a ver estos dos iguales. Pero, yo no puedo hacer un modelo federal. Yo quiero hacer un modelo que solamente me dé cumplir que aquellos que se me van a ir porque tomaron la destrucción de irse. Entonces, a eso me refiero con chart. En un framework un poco más grande, yo tengo por un lado aquellos, aquellos flow de clientes que me están llegando todos los meses. Me componen mi base de clientes activos. De esta forma, mi modelo de chart para que lo voy a usar para detectar cuáles son aquellos clientes que se me van a ir. Mi modelo me va a predecir cuáles son los charters y cuáles son los que no van a hacer chart. Y esto me genera, mi modelo me genera diferentes cosas. Por un lado tengo, cuando yo pregunto algo que alguien va a hacer chart, y efectivamente a hacer chart, yo a eso los llamo los verdaderos positivos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los verdaderos positivos? ¿Qué hago yo como empresa? Yo a esas personas les voy a hacer una serie de ofertas y con el objetivo de evitar que se vayan. Entonces, los llamo, les digo, por favor no se vayan, les voy a cobrar la mitad, van a tener seis meses gratis, les voy a poner high definition gratis, etc. Y esos se van a quedar en mi empresa con una probabilidad alta. ¿Por qué? Porque hay algunos que ya están tan partidos de mí que el hecho de que yo los llame les va a recordar que yo se quería ir. Entonces, esos se me van con una probabilidad de uno menos la mitad, que son los que efectivamente se me ven. Son clientes que efectivamente yo perdí, independientemente de la oferta que yo les dije. Tengo falsos positivos, aquellos que yo le digo que van a hacer churn, pero no hacen churn. Entonces, yo les hago una oferta y ellos, felices, la aceptan y me dicen, ah, muchas gracias, muy querido, aceptan la oferta y son clientes que se me quedan. Por el otro lado, me quedan dos casos más. Aquellos que yo predigo, no van a hacer churn. Pero efectivamente yo me equivoqué, todavía no se me equivoca y son clientes que lo quieren. Esos, con una probabilidad de uno, son clientes que te van. Y finalmente, los verdaderos negativos, cuando yo te digo que no van a hacer churn, y efectivamente no hacen churn. Yo loco, con mucho gusto les comparto los slides más tarde, no había tenido tantas cámaras al frente. Me intimidaba. Y este es un framework general de cómo funciona un modelo de churn. Y entonces les hago la pregunta, ¿yo cómo evalúo este modelo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la métrica que yo utilizo para evaluar esto? ¿Alguien? ¿Uno? ¿No? 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 ¿Cómo evalúo este tipo de modelos? Es un modelo de clasificación de Machine Learning. Le calculo el accuracy, le calculo el nivel de falso positivo, el nivel de falso negativo. Entonces lo evalúo con métricas estadísticas tradicionales, que las puedo resumir utilizando una matriz, de confusión, que se va a ver de esta forma. Yo predigo, yo evalúo lo que yo estoy prediciendo. Si yo estoy prediciendo que van a hacer churn, estoy prediciendo que no van a hacer churn, y lo comparo con lo que efectivamente sucedió. Los que hicieron churn y los que me hicieron churn. De esa matriz, yo puedo dar una cantidad de medidas estadísticas. Lo más, lo que me parece mirar en el accuracy. Después yo tengo el recall, o de los que yo digo que es un churn, cuánto efectivamente es un churn. Después miro la predición, de los que yo dedico que, lo diría contrario. Recall, de todos los que van a hacer churn, cuánto detecté. Predición, de los que yo digo que van a hacer churn, cuánto efectivamente hacen churn, relacionado con el falso positivo. y una combinación de los dos, que es LFU y LFU más churn. Entonces, hasta acá, es como yo evaluo, prácticamente cualquier modelo de plástica, acá no tiene nada que lo puedo hacer, utilizando la culpa rosa, pues lo puedo hacer de otras formas, pero en la práctica, yo estoy mirando el accuracy del modelo. Y la hipótesis es, estas medidas están asumiendo, que mis costos me van a ir, que mis errores tienen un costo igual y constante. Es decir, que estoy asumiendo que un falso positivo tiene el mismo impacto financiero que un falso negativo. Y en el caso de churn, ¿a mí qué me cuesta más ampliamente? ¿Un falso negativo o un falso positivo? Es decir, el que yo digo, este se va a ir, pero no se va a ir, entonces yo le hago una perda, y la persona es la perda. O el que yo digo, este no se va a ir, y el que el que se me va. ¿Cuál me cuesta más? De pronto depende del contexto. Puedo tener, esta es suscripción portable, entonces también puede, también depende de lo que yo le hago, porque si me puse creativo y le di dos años gratis, pues el falso positivo me cuesta mucho. Y eso, píjalo hacia donde quiero ir. Depende totalmente de la aplicación. Depende totalmente del caso de uso. Tener un falso positivo tiene un costo diferente que tener un falso negativo, y esos costos a el mando son constantes. Es la siguiente parte. De ahí, eso es lo que llamamos, eso es lo que llamamos, el sample dependent process, que el modelo de masculinidad es sensible al costo, y depende de cada uno, de cada una de las distancias, en este caso, de cada uno de los usuarios, de cada uno de los usuarios, y les pido igual al mando. Me voy a volver acá. Y entonces, ahora, antes, había puesto cuál era la probabilidad de cada uno de los eventos. Ahora lo que quiero poner es, cuál es el costo financiero de cada uno de los eventos. Empezamos por los verdaderos positivos. ¿Qué sucede con los verdaderos positivos? Yo predigo que alguien va a hacer short, que efectivamente la persona hace short, yo tengo un costo administrativo, que contactará a esa persona, el analista que lo tiene que llamar, y tengo un costo de la oferta que yo le hago. ¿Qué pasa cuando eso? En el caso de que acepten la oferta. Cuando no aceptan la oferta, tengo solamente el costo administrativo, más el costo de la stand value de los clientes. Verificamos nuevamente, ya dejo más detalle con qué significa eso. Por otro lado, cuando tengo un falso positivo, tengo los mismos costos. Tengo el costo administrativo de contactar, y yo efectivamente hice una oferta que la persona muy felizmente me aceptó. Falto negativo, aquel que se me va. Otra vez, perdí el cliente, costumbre la stand value. Y el último, el verdadero negativo, aquel que yo digo que no se va a ir, efectivamente no se va a ir, tiene un costo de fe. Ahora voy a combinar esto con la primera vez que demostré este slide que tenía las probabilidades de cada uno de los eventos, con el fin de crear lo que ahora voy a llamar. Voy a pasar una matriz de confusión o una matriz de costos. Que se va a ver de las mismas formas. En cada una de esas celdas, vamos a poner cuál es el costo financiero de cada uno de esos eventos. El primero que caigo es el costo de un verdadero positivo. Acá voy a estar en cuenta que en los slides había que leer en el mercado que no pusiera ecuaciones del átice y lo puse fue en estas que se supone que no era la pregunta del texto. ¿Qué estoy combinando? La actualidad de los eventos con cada uno de los costos. Esto, realmente, para meterse a profundidad y atenderlo, les recomiendo leer el Facebook que yo al final les pongo donde salgo para no irme al detalle de ponerme a analizar cada uno de estos postos independientemente. Después tengo el costo del factur positivo. Ya lo hemos visto. El costo de la oferta más el costo administrativo. El costo del factur negativo. El costo de la extranjera del cliente. Y el costo del verdadero negativo que sea. ¿Qué es lo importante acá? Que lo debería poner más grande la próxima vez. Cada uno de estos costos depende del individuo que yo estoy analizando. Porque costum en la extranjera no es constante. Me depende de cada una de las personas. Yo les quedo. Tengo clientes. Pueden tener 10 televisores, 10 decodificadores, high definition, me pagan por el billón, me pagan por todo. O puedo tener aquel cliente que solamente tiene uno y es prepago. Entonces, no me cuestan exactamente lo mismo todos los clientes. Y eso es lo que hace este problema especial. ¿Cómo yo voy a tener en cuenta cada uno de estos costos? Yo combino todas las matrices de costos para que se vuelvan nuevamente. Ya no voy a evaluar mi modelo utilizando Accuracy, sino voy a evaluar mi modelo por el costo financiero que el mínimo yo tenía. Entonces, en la práctica, yo voy a tener, ese sería el costo. Lo que yo voy a tener es el ahorro. Cuando yo no utilizo ningún modelo, ¿cuánto estoy perdiendo? Cuando yo utilizo un modelo, ¿cuál es ahora efectivamente mi ahorro financiero de la crisis al modelo? Claro, esta matriz, como ya está teniendo en cuenta también los costos de las ofertas, entonces, no solamente estoy teniendo en cuenta cuántos churners detecté y cuánto me costó a mí hacer ese quedario. ¿Listo? Porque una forma de tener un churn de cero es llamar a todos mis clientes a decirles que el próximo momento es clara. Ahí, el churn es cero. Y efectivamente, este modelo es totalmente fregido porque nadie se va a bajar. Pero, yo quiero tener en cuenta los costos a la hora de evaluar mi modelo. De esta forma, evalúo el ahorro financiero como la diferencia entre los costos cuando no utilizo ningún modelo y los costos cuando estoy utilizando ese nuevo modelo. Hay muchas partes de esa ecuación que toca definir. Vamos a volver. Tengo en particular ¿cómo evalúo el costo en el life and value? ¿Cómo evalúo el costo de la oferta? Digamos que estas dos variables más importantes. El costo administrativo es más bajo cuanto me valga a mí tener mi call center en el estado de contactar los clientes. Ese es un poco más bajo. ¿El costo en el life and value qué significa en este framework que se utiliza de una forma diferente? En este framework es simplemente el valor presente de las utilidades que el cliente me va a generar. ¿Por qué hago eso así? Porque he visto utilizar el costo en el life and value en términos de cuántos meses adicionales la persona va a estar cómica no me sirve. Acá yo quiero ese valor presente de la utilidad del cliente. ¿Qué significa? Evaluar los siguientes productos que yo también le voy a vender a esta persona utilizando marketplace analysis como lo quieran evaluar para poder traer el valor presente cuando me va a costar que el personaje me valga. Si yo estoy en un ambiente bancario en donde es algo más complicado yo no realmente tengo que evaluar cuando me está generando el ingreso de este cliente sino cuando yo le haga la off-save cuando yo le venda su siguiente hipoteca ¿cuánto me va a generar? Porque una vez la persona se me va a oír todo ese ingreso adicional yo lo voy a dejar de recibir. Las ofertas también tengo otros problemas ¿cómo hago las ofertas? No a todos los clientes todas las mismas ofertas porque la persona ya tiene que hay 10 mil pero yo no le puedo regalar 10 mil porque yo llevo dos años en donde la persona cada seis meses me llama y me dice que yo voy a ir y yo cada vez le digo listos los próximos hay una enfermedad de fe pues yo no puedo seguir la gente no está en mi vida y no a todos los clientes les importa la misma oferta yo quiero hacer la oferta que maximice la probabilidad que la persona la acepte pero otra vez ¿cuál es una oferta que todos aceptan? que yo le diga los próximos tres años que esto es grave que eso todos lo aceptan pero yo tengo que encontrar que tengan sentido que tengan sentido financiero que yo le digo maximiza la probabilidad que lo acepte y hacemos que maximizar mis utilidades tengo un ¿qué quiero hacer? no yo entonces hago un proceso adicional en el cual de todos mis clientes tengo que encontrar utilizando acá dos ejemplos utilizando una análisis de clúster sencilla ¿cuál es la oferta que yo le quiero hacer a cada uno tal que se maximice otra vez la probabilidad de aceptación y al mismo tiempo ir maximizando mi utilidad en el caso de televisión por suscripción en tres millas hay varias cosas que puedo hacer en la práctica en un campo yo puedo ir un directo de la factura yo puedo ofrecer que le doy gratis canales premium o puedo hacer que le doy de acceder o que le doy el nuevo la nueva caja que además es liviano hasta ahí llegue dependiendo del caso de uso es más complejo pero digamos que interés por suscripción llegue a esta capa ¿qué fue lo que hicimos en este capa? hicimos un ambiente en el cual durante unos meses dimos aleatoriamente ofertas para poder encontrar cuál era la oferta que a cada grupo le impactaba más entonces en este capa tuvimos se le hicimos terminamos encontrando cuatro clúster en el cual por un lado tenemos cuál es el nivel de short en cada uno de los clúster este es el nivel de short anual y por otro lado tenemos cuál es la probabilidad que va a hacer encontramos unas relaciones que terminan siendo intuitivas entre mayor la probabilidad de short es más difícil que me acepten a mí la oferta que yo les estoy haciendo ¿qué es? como mi pantalla no puedo hacer la misma oferta a todos los clústeres tengo que encontrar mi clúster va a estar compuesto entonces para aquellos que ya tienen HD entonces a ellos no les va a dar la oferta de HD pero los que no tienen HD pues la oferta inician a subirlo a un HD los que ya tienen todo me toca disminuir y había un clúster que era más interesante que era el clúster donde me generaban pérdidas porque yo tengo clientes que me generan pérdidas ¿qué pasa cuando yo tengo pérdidas que me generan pérdidas y el modelo está diciendo que una prueba de 99 esa persona se va a ir yo quiero que se vayan pero eso lo descubre el modelo masculino no, el modelo masculino no tiene ni idea de lo que está pasando porque efectivamente me está diciendo la prueba que se vayan de 99 y tiene toda la razón les contaba utilicé una base de datos real de esta empresa que se ha visto por suscripción no era muy grande 9400 sectores para un para un producto en particular de ellos con un churn de 4.8% y además calculé cuánto en la semana cuánto me había generado en la jornada es 4.8% de clientes desde el punto de vista de cuál era el total de los consumidores tan valios de esos de esos 200 tipo de clientes que se me iban es importantísimo eran 580.000 euros los cuales yo estaba perdiendo y por ver las están valiosas separe la base de datos en tres training validación y por ejemplo digamos normal acá no hice cosas tan elaboradas como k-hole cross-validation lo hicimos un poco más sencillo solamente lo partimos en tres bases de datos con el objetivo de implementar todos los modelos de training entre training y validación y utilizar la base de datos de test para poder evaluar los modelos adicionalmente un problema que tenemos cuando tenemos tan pocos positivos en este caso tampoco yo necesito balancear la base de datos una forma de hacerlo es haciendo contersampling que quiere decir yo selecciono aleatoriamente una nueva yo selecciono aleatoriamente la base de entrenamientos clientes tal que mi base de datos para tener el modelo está balanceado cuál es el problema de hacer eso es que yo estoy perdiendo un montón de información cuando lo hago ¿por qué tengo que hacer eso? porque los modelos de machine learning en general asumen que las bases de datos son balanceadas la práctica nunca sucede en mi base de datos nunca son balanceadas hago uno de un poco más interesante yo me quería extender un poco en este pero los organizadores me hicieron borrar estos dos likes una buena solución cuando tengo bases de datos balanceadas que se utilizan buenos que se llaman intertick mayoria de oversampling technique la cual evita que yo pierda información como lo pierdo en el undersampling a ti me refiero que se pierda información yo pasé de una base de datos de trading de 3700 a una base de datos de undersampling de 3700 sin duda alguna hay muchos padrones que yo estoy perdiendo cuando hago este proceso con el boot más o menos de los soluciones no siento más utilizo tareas de algoritmos típicos no era no era el objetivo acá ponerse a hacer cosas de de implacidad con solamente 4.000 observaciones utilizo un árbol de decisión sencillo una revisión logística y algo con test y lo se evalúo de dos por dos mirando el porcentaje de ahorro financiero que es digamos lo que estoy tratando de comentarles que es la forma correcta de hacer y utilizando el F1 score la medida estadística que me está mirando solamente en términos de la cura de mis modelos comparamos tres modelos utilizando las tres bases de datos diferentes para evaluarlo todos los resultados son por supuesto evaluados en la base de datos de test la cual no fue utilizada para entrenar mis modelos árbol de árbol de decisión con trading un ahorro financiero buenísimo de 4.5% y un F1 score de 6 árbol de decisión aproximadamente el 5% de la base financiero ahora intentamos eso que si me quita el 5% de la base financiero significa que a mi el data scientist me vale más que ese 5% que me está generando el modelo revisión logística temas similares y creo que y el random forest me daba mejor me daba llegaba al 7% entonces alcance a para el sueldo del data scientist por un mes maravilloso ¿qué es lo interesante de la base? si vemos si vemos la relación logística utilizando la base de la base de la base me daba un F1 score similar al que me da el random forest con un terzame alrededor del 2% pero cuando yo evalúo ese mismo modelo que sería este rojo por ahorro financiero me da un ahorro financiero de 3.2% y este random forest me está dando un ahorro financiero del 2% del 6% y ahí empieza uno de los mensajes que voy a repetir en estos 10-15 minutos que me quedan la evaluación tradicional del algoritmo no tiene nada que ver con la evaluación financiera del algoritmo volvemos a lo mismo esa medida ya está asumiendo que mis costos son iguales y eso en la práctica nunca sucede las medidas de muestreo me ayudaron un poco a mejorar los resultados pero se podría decir que yo estoy siendo injusto con los algoritmos desde el punto de vista los algoritmos nunca recibieron ninguna información financiera sin embargo yo los estoy evaluando utilizando métricas financieras ¿cómo puede utilizar algoritmos que tengan en cuenta los debados la parte financiera? y eso es la segunda parte de la presentación que es cost-sensitive predictive modeling y les voy a mostrar muy rápidamente 3 algoritmos que se pueden utilizar para eso lo primero el primer algoritmo es de muestreo teniendo en cuenta los costos entonces yo en vez de hacer muestreo mediatorio yo hago un muestreo en donde estoy pesando todas mis observaciones de acuerdo a los costos de cada uno entonces lo primero tener en cuenta los costos de las informaciones me voy a aplicar y el objetivo es muy sencillo yo tengo cada uno de mis observaciones yo tengo acá si es un short o no y yo tengo cuál es el costo de cada uno de ellos utilizando no solamente eso sino además cuál es teniendo en cuenta la oferta que yo les voy a poder hacer yo hago un muestreo obligatorio en donde lo estoy ponderando por ese costo tal que yo escoja las observaciones y mi base de datos que debe valenciar desde el punto de vista del costo yo tengo esta base de datos original y aquellas observaciones que me valen más entonces esta observación me da de 10 entonces yo la repito 10 veces en mi base de datos esta me vale 2 la repito 2 veces un muestreo digamos una forma de muestreo muy sencilla simplemente teniendo en cuenta los costos la otra forma de hacerlo utilizando rejection sampling entonces yo hago un muestreo variatorio pero yo acepto las observaciones de acuerdo con los costos en una forma muy sencilla uno me genera una base de datos muy grande el otro me genera una base de datos muy pequeña no hay una solución única para ello he creado mis dos nuevas bases de datos que más o menos están balanceadas pero otra vez el objetivo acá no es balancear las bases de datos sino que los costos estén más estén representando mejor lo que está sucediendo lo que está sucediendo y como a mi me impacta financieramente las cosas de una vez que hice cogí cada uno de los algoritmos y los entreneé con esas nuevas bases de datos y de entrada pasamos que el mejor algoritmo antes me llamaba un 6% de ahorros financiero ahora el mejor algoritmo ya me está llegando al 20% ahora ya justifique después de que cobran vamos a un mucho mejor pero por el lado del P1 score no hay ninguna mejora significativa seguimos en la misma escala alrededor del 12% del segundo score se me está acabando el tiempo voy a saltar de una vez los otros algoritmos en ese primer algoritmo yo hice yo simplemente hice un muestreo pero yo volví a utilizar el mismo algoritmo de Machine Learning de siempre la segunda opción utilizar un algoritmo el cual utilizando las probabilidades del algoritmo de Machine Learning no tome en cuenta los costos para tomar la decisión de cuando a partir de qué probabilidad yo digo que hago el churn a partir de qué probabilidad yo digo que hago una churn ¿qué quiere decir? que yo utilizo la probabilidad del algoritmo no importa que algo yo esté utilizando una realidad logística un random forest etc tengo en cuenta los costos y valgo cuál es el riesgo financiero de equivocarme al recibir churn y al recibir la churn y tomo la decisión que me minimice ese riesgo entonces si el riesgo equivocarme al recibir el nuestro es menor al recibir el churn tomo esa decisión y le digo que esa persona no va a ser churn ¿cómo me ha hecho los resultados? yo aplico ese modelo a cada uno de los a cada uno de los modelos anteriores a la probabilidad que yo estime con los modelos anteriores y tenemos lo siguiente pasé ahora el mejor 9 de marzo que está bajando alrededor del 20% de ahorros financieros ya vamos llegando al 30% entonces ya no solamente constituí mi sueldo ahora ya copié un gol por temas del F1 score y ¿por qué lo muestro así rápido? porque lo que siempre es que mostraré no hay ninguna mejor entonces desde el punto de vista estadístico los modelos no han mejorado nada desde el punto de vista financiero y ya va que mejorado casi 5 veces que ha contestado pero todavía yo utilicé las probabilidades estimadas por un modelo que todavía el modelo por debajo no tenía cuenta nada de los costos entonces el último paso y bueno eso no les conté cada uno de esos modelos fue un año del doctorado entonces ya al final del doctorado era cómo ahora le meto los costos adentro al modelo y eso fue seguido con un árbol de edición que se mira el costo explicándolo muy rápidamente cuando yo tengo un árbol de decisión y yo estoy partiendo el árbol de decisión yo estoy minimizando en cada momento o la entropía o o el accuracy o me falta un utilizario de G generalmente porque no cada vez que estoy apartado y eso del árbol minimizo el costo financiero eso es en muy las mismas cuentas lo que hace el algoritmo y ahora voy a refumir de una vez todo escogí el mejor algoritmo de cada de cada no tengo en cuenta los costos cuando hago un mostreo que tengo en cuenta los costos cuando utilizo el pay mínimo en ruiz y al final cuando utilizo el algoritmo de decisión al costo y solamente voy a evaluar el ahorro financiero y el F1 escogí de cada no es cuando no tengo en cuenta los costos para nada estaba un ahorro financiero del 7% un escogí alrededor de lo mismo cuando utilizo muestreo sensible al costo salte hasta el 20% de ahorro financiero cuando utilizo el pay mínimo en ruiz salte hasta el 30% del ahorro financiero y con los últimos dos modelos sensibles al costo ya voy a ir el 42% del ahorro financiero inicialmente el F1 no mejora con este último mejora un poco no es algo consistente que el F1 mejora con el ahorro financiero como ya les he repetido esto me da muchas conclusiones con lo mismo el último que es el árbol de decisión sensibilidad al costo y nos da mucho mejor ahorro financiero y bueno y ese es prácticamente el título de mi quesito doctorado cualquiera que esos años valieron la pena ya se me está acabando el tiempo me va a dotar una vez las conclusiones seleccionar el mejor modelo que teniendo en cuenta las estadísticas tradicionales porque la sexta vez que lo repito cuando es lo mismo que evaluar el modelo financiero necesito evaluar el problema que estoy solucionando real yo puedo argumentar que en la industria yo nunca estoy tratando de minimizar errores yo en la industria estoy maximizando la utilidad de la compañía para que yo trabajo y esas dos cosas no siempre es lo mismo tener en cuenta los costos dentro del modelaje es lo que más me ayuda a maximizar el ahorro financiero como les decía todo eso está sumiendo en un vector que escribí hace un par de años donde están es al punto de un buen resultado pero mucho mejor explicado muchas gracias muchas gracias hay varias preguntas del público bastante técnicas sin contar todas las dos un pequeño resumen de las preguntas para que las puedas contestar a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué herramientas usaste por esto? sin que sorprenda no es ninguna herramienta para no voy a escoger una o la otra simplemente se puede hacer el algoritmo yo lo puedo utilizar independientemente de que utilidad yo utilicé para entregar la última máquina y eso lo puedo hacer yo esto lo puedo utilizar en Python en R sin ningún problema o en una escala o en ningún problema pero está claro que no es una herramienta para la que utilice para esto no me quiero meter esa conversación de o Python o R la respuesta hay que ser pragmáticos hay que resolver la solución que me resuelva mi problema particular y que se quedó metido en una sola herramienta en el momento en que la conversación como se va a volver eventualmente o escala o huya la persona no va a poder evolucionar hay que ser flexibles y utilizarla que me esté resolviendo el problema que yo creo dependiendo de la industria ¿tú ingerías eso de que esto no es tan raro para tener un costo? claro ¿sí? o sea, o caña en el que la tengo o lo que no es como que pregunto a las técnicas ¿por qué no se usó el Oversample? ah, ok no, simplemente porque tenía que ver qué resultado les mostraba en el paper tengo también una opción en la cual utilizar Oversample Oversample para esto no si no me lo puedes coger que el resultado les mostró acá es algo que se utilizó se aprobó en general a mí no me gusta hacer Oversample porque lo único que me hace es realizar dos pasiones que yo ya tengo si yo estoy utilizando un algoritmo digamos avanzado por debajo entiende que yo estoy haciendo eso y le está dando un peso similar el smooth hace Oversample lo que pasa es que hace Oversample generando mayor información entonces es un método que yo recomiendo mucho más a utilizar simplemente Oversample alejante ¿cuáles son las ventajas que se trata de acusar? el problema del smooth es que asume que yo estoy la respuesta técnica asume que yo estoy en un espacio en un espacio de decisión es lineal y eso tampoco es cierto entonces es como el problema que es el problema que es el mundo y voy por la última ¿por qué no utilizas un algoritmo de protecciones en un espacio? bueno en este caso en este caso en particular porque la base era muy pequeña no valga la pena meterme al punto la respuesta más general porque cuando yo empecé a hacer el doctorado estaba aprendiendo un analista todavía no había vuelto entonces es un paro y al empezar hoy en día seguramente el título de la ley se hubiera cambiado ahora ¿verdad? ¿verdad? Ok, le agradecemos por Alejandro por favor Gracias